¡Gracias! ¡Hombre! ¡Hombre! No puedo dormir Únicamente pienso en ti Tú te perdonas Y sin pensar Que sin ti no podría vivir Mándale no que estés aquí Que te encuentres cerca de mí Con tus manos Te acaricias Con las que siempre te hago feliz ¡Venga! Para que sepas que es tuyo Mi corazón Son las tres de la mañana Y no me puedo dormir Quiero que estés a mi lado Para ser feliz Quiero que estés a mi lado Para ser feliz Quiero que estés a mi lado Para ser feliz Quiero que estés a mi lado Quiero que estés a mi lado ¡Qué pl', quiera romapu! ¡Quieres que estés a mi lado! ¡No puedo dormir! Únicamente pienso en ti No me imagino que estás aquí, que te encuentras cerca de mí Con mis manos te localizas, con las que siempre te hago feliz Te canto esta canción, todo mi amor Para que sepas que es tuyo, mi corazón Son veces de la mañana y no me puedo dormir Quiero que estés a mi lado, vas a sentir Quiero que estés a mi lado, vas a un rey Quiero que estés a mi lado, vas a sentir Y no te olvides en mis brazos Por algo dígame, y tú conmigo ya tú estás Acostumbrado a tus caricias y a tus besos Mi cama te va a estar, si no puedo vivir más Si no me amas, y yo te amo y somos todos Y no te olvides en mis brazos 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 Quiero que estés a mi lado, vas a sentir Y no te olvides en mis brazos 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 ¡Seguro, me sigo! ¡Jale la bala! ¡Jale! Bien sabias, niñas, niñas, borracho, indiego y partero Ahora que tú me hiciste, no sé por qué eres tan bendecida Me voy a verte dejando, vale más que no te sobres ¿Cuánto se estará diciendo? Tú eras mi marido ese hombre, tú eras mi marido ese hombre ¡Vamos para él! ¡Jale la bala! ¡Ajá! Soy feliz, sé la punta de mi cabra Y te toques, te tocan de sus apuntazos Me toques de mi cabra Y te 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 toques de mi cabra ¡Aquí es de la matallosa! ¡Aquí es de la matallosa! Saludos para el ponchaya, compadre, y andas a la madre, amigo Roche. ¡Pensé cocinó, me he golpeado, de la lluvia es con las reglas del arco! ¡Aquí es de la matallosa! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!